No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás calabada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me habré de sangrar Sin cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante De febril diamante Quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirada Que cuando a mí Tus ojos levantas Siento arder en mi interior Una borracha más de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar de pechos de querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Tiemblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir ¡Gracias!